¡Móvese! 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 ¡Bum! 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 ¡Ah! What's up, mejor? ¡Shed up, yo! Esta es la suzura perfecta y la otra Mamá, mamá, jamán, chaman, chaman Rey, drollos, que más noticia, llega el exorcista Que la mano que estoy pasando, lista, le doy ¡Bum! Ella dice ¡Ja! ¡Ley, go! ¡Bum! Ella dice ¡Ja! ¡What's up, trap! ¡What's up, trap! Quiero una noche contigo, mamá La temperatura Nos va a ser sudor Te quiero tocar Tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta Y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura Nos va a ser sudor Te quiero tocar Tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta Y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale sueldo Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a lograr Pero bien relajado Tu cuerpo, dale sueldo Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a lograr Pero bien relajado Móvese bum bum mamá Móvese bum bum mamá Móvese bum 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 mamá Móvese bum 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 Móvese bum 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 Móvese bum 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 Oh! T.I.P. J.S.A.